Música Hemos hecho un programa especial para ustedes, conversada nueva, con décimas nuevas, con versos nuevos, incluso con un sol nuevo. Y además de traer repentismo para ustedes. También vamos a presentar el trabajo que durante muchos años nuestras compañeras han realizado como investigación, como discos, algunos libros también. Y quiero invitar a Daniela a que les hable un poco del trabajo de nuestras compañeras. Bueno, pues para empezar yo me siento como en un sueño, porque cuando un día de junio creo, junio, principios de julio, abrí mi Facebook como siempre porque soy una adicta. Entonces vi ahí una foto que decía, presentación del libro, repentismo de repente. Y yo dije, wow, y decía Marisol Galloso. Dije, una mujer haciendo un libro de repentismo. En lo personal a mí me interesa mucho el trabajo que las mujeres hacemos o podemos hacer en cualquier área, ¿no? Porque me parece que es el momento de hacerlo ya. Y decía que en Jalapa. Entonces le dije, vienes a Jalapa, conozcámonos, me interesa tu libro, yo tengo un disco. Nos reunimos a comer y hagan de cuenta que nos enamoramos, ¿no? Sí, también podemos hacer una controversia y también podemos hacer no sé qué. Esa noche, cada quien se fue a su casa. Al otro día temprano nos sentamos tres horas seguidas a escribir un pleito entre amigas. En décima, ¿no? Así como poseídas tres horas sin parar, nos dolió la cabeza como dos horas. Pero esa misma noche en que ella presentó su libro de repentismo, presentamos también la controversia. Y el siguiente lunes fuimos a la radio. Y al siguiente miércoles también le dijimos, no, ahora hay que hacer un demo. Y en un mes estábamos grabando un demo con el son del moreno, que lo volvimos, la morena lo volvió un moreno. Un ratito de repentismo y la controversia. Y dijimos, hay que unir a más compañeros. Y sí, y este es un sueño realizado, ¿no? En Tlacotalpa, que es mágico, que es un lugar de referencia de los jaraneros y hoy también de las jaraneras. Los encuentros de mujeres jarochas o soneras se han hecho ya. Se han hecho muchas veces, en muchos momentos. Pero la diferencia, creo, me atrevo a decir, de este con los demás, es que este ha sido para crear, versada. Y por gracia, suerte e inquietud de todas, hicimos un son nuevo que van a escuchar. Pero bueno, todas vivimos profundamente el son, pero también hay compañeras que son investigadoras, que son artesanas y que hoy vienen a hablarnos de sus libros. Pero tráiganse uno de ejemplar para que. Entonces, vamos a empezar presentándoles los trabajos que hayas han hecho. Y les presento a Caterina Camastra, una querida compañera de Italia, pero ya adoptada de la cocina. Bueno, sí, muy bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de estar con ustedes. Y en Tlacotalpan, de todos los lugares, es casi demasiada emoción. Y bueno, brevemente, les traje mis libros. Como dijo Daniela, yo soy investigadora, soy lingüista, me apasiona la literatura y me apasiona la copla popular. Y estos son los libros que he sacado por la editorial El Naranjo. Este ya tiene unos años y habla de los animales en el son jarocho. Trae un disco de son de madera, hecho expresamente para el libro. Y este está recién salidito del horno, tiene un par de meses que ha salido. Y es sobre son tistleco, de Guerrero. Y también trae un disco del grupo Yolotecuani. Aquí están a la venta y también por si los quieren ojear y conocer, me dará mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias. Natze Rojas. Natze viene desde Puebla y ella, con otro montonón de jaraneros por allá, ha creado un ambiente sonero en Puebla muy, muy impresionante. También de música de guerrero. Recientemente estuve por allá en un festival que se llama Festival de Sonidos de la Tierra. Como conductora fui a conducir y yo no sabía la fuerza que tiene la música guerrerense y la música jarocha en Puebla y la cantidad de bailadores, de jaraneros y de gente que aprecia y disfruta esa música. Entonces, Natze viene desde Puebla y tiene un trabajo gráfico. Adelante. Bueno, buenas noches. Yo soy Natze Rojas. Como les comentaba Daniela, yo vengo de la ciudad de Puebla, en donde de un tiempo para acá se ha hecho un gran trabajo con el Son Jarocha y con el Son Tixleco. Y bueno, un compañero que es de San Andrés Tuxla, Veracruz, y que trae en su sangre el alma veracruzana, que es diseñador gráfico, al igual que yo. Pensamos en hacer, nos dimos cuenta de la urbanización que se ha dado en el Son Jarocha. Y bueno, nosotros intentamos acercar la versada de la música tradicional a la gente joven y a la gente urbana, sin necesidad de que sea alguien que esté muy, muy clavada en el Son Jarocha o en la música mexicana. Y pues que también se interese y que también aprecie lo hermoso de la versada tradicional, de otra manera, ¿no? Con otros ojos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un trabajo que inició siendo ilustración. Entonces, bueno, tenemos algunas cosas como estas. Son diseños que nosotros hicimos basados en versos, ¿no? Tenemos una serie que es la serie de versos de agua y otra que es la serie de versos de fuego. Está, bueno, está por terminarse todavía. Tenemos por ahí las series completas o sueltas las postales. Recientemente yo hago un trabajo fotográfico de un tiempo para acá también, muy interesada dentro del contexto del fandango. Entonces, bueno, yo he tomado algunas imágenes de zones o de fandangos y pues de cosas que pasan alrededor, de cómo vive la gente, de cómo se desarrolla una fiesta. Y entonces también lo estamos ligando con versos porque finalmente la gente en la música mexicana es de lo que habla, de lo que pasa a su alrededor. Entonces, pues estamos acercando de una manera visual este trabajo, esta poesía que la gente hace. Y bueno, yéndonos más a la cuestión urbana, estamos haciendo también botones, stickers, playeras. Insisto con la intención de que la gente joven y la gente de la ciudad se pueda interesar y pueda estar portando esta poesía sin necesidad de ser una persona como muy, muy, muy folclórica o muy aferrada con los borrados, el guarache, el morral, ¿no? Sino poder portarlo de alguna otra manera. Y bueno, este es el trabajo que hacemos nosotros. El colectivo se llama Mona y estamos trabajando en Puebla. Hacemos en general trabajo de diseño gráfico y nos ocupamos mucho, nos interesa mucho trabajar con la gente que está haciendo cosas en la tradición. Discos, libros, carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Voy a presentar también a Silvia Santos. Ella nos va a presentar su trabajo también, nos va a hablar un poquito acerca de su traductoria también. Buenas noches. Pues yo soy una persona que se ha topado con el sonjarocho ya desde hace muchos años y vengo a presentarme a los encuentros de jaraneros. Antes participaba con un grupo que se llama Jikuri, o que se llamaba Jikuri. Hicimos un trabajo de promoción y difusión de sonjarocho en la parte de Cosa Maloapan. Cuando todavía estábamos en el veremos de cómo vamos a difundir esta música, por lo menos por la región que a nosotros nos tocaba, mi esposo es de Cosa Maloapan. Y parte de este trabajo fue creación de sones, creación de versos en mi caso, porque había cosas que yo quería decir que no estaban escritas, digamos, para mujeres, sino eran versos de hombre, y también algunos versos del siglo de oro español que me parecía que tenían una vigencia, como actualmente también podemos escuchar en los fandangos, de pronto versos de Lope de Vega y de Calderón de la Barca, adaptados, asimilados y reinterpretados. Parte de mi trabajo es este bagaje de creación de sones, de creación de letra, de música. Yo ya no tengo el grupo, ya no participo con el grupo, de todos modos sigo participando como fandanguera. Me presento en los encuentros de jaraneros, me presento sola o me presento con mi hija, que ahora es bailadora, tiene nueve años. Y he tocado con diferentes grupos de música o con diferentes músicos de otros géneros. Y lo que traigo en este momento es un disco que se llama Entre Mujeres, en el cual hay un track mío de un son que van a escuchar en un rato, que se llama Sobreviviendo. Y en este momento nada más me queda el disco del segundo encuentro que organizamos en Cosa Malocan, Veracruz, en el 99, que era cuando nosotros estuvimos trabajando. Traíamos otros discos, o sea, si quieren buscar en internet, por ahí está Grupo Hikuri y Son Jarocho, porque también hay un grupo de rock, que así se llamaba, porque se llama. Pero busca el Grupo Hikuri y por ahí hay diferentes anécdotas y diferentes cosas que hizo el grupo como tal. Sobre todo lo que yo quiero compartir con la gente es que una herencia no está peleada con otra herencia. La herencia de mi tierra, soy de Yucatán, es el canto. Uno crece cantando. Y eso es con lo que yo llegué a esta tierra. Y entonces aquí poco a poco la gente me ha cobijado y me ha hecho aprender de su música y compartirlo. Gracias. Bien, y ahora les vamos a presentar a Gloria Trujano. Ella trae un trabajo de tejido, pero eso es lo menos que yo puedo decir de Gloria, porque con su familia hacen cosas impresionantes a favor del Son Jarocho, pero que ella les platique desde dónde viene y todo lo que hace. Yo creo que hay que ser un poco breves, imagínense, 54 años y ya, y contando, ¿no? Entonces vamos a ser breves. Yo vengo de Córdoba, soy integrante del Grupo Soneros de Huilango, que casi estamos completos, nos faltan como dos o tres compañeros. Y somos una familia, ¿no? Estamos mi esposo y yo, mis dos nietas, mis dos hijos y una de mis nueras que está prendiendo. Alcen la mano por ahí para que nos vean si quieren. Bueno, dentro de esto, de esto que disfrutamos tanto, que es el fandango, nosotros nos amanecemos y bueno, la situación es promover lo que hacemos, ¿no? Yo estoy haciendo unos cuellos que están de muy, de excelentes materiales para mujeres y para hombres. Ahorita solamente dejamos una muestra, las bufandas y chalinas o estolas. Esto sí tiene que ver para nosotros porque aquí es difícil, ¿no? encontrar un ambiente o clima frío, pero de donde nosotros estamos es en las altas montañas y de ahí para arriba, ¿no? Sobre todo que nos jalamos para allá, para Puebla, para el DF y desde luego los Tuxlas. Entonces, esto es como una muestra de lo que traemos y quien se interese, ahí traemos tarjetas porque surtimos a varios estados de la República y ya hasta de manera internacional a Hungría, hemos enviado. Entonces, recuerden, además somos promotores culturales en Córdoba, celebramos el encuentro de Jaraneros y de Son Jarocho y de Son Guasteco. Este año es el primer sábado de vacaciones que cae el 27 de marzo. Los esperamos, bueno, 23 de marzo, bueno. El primer sábado de vacaciones y no nos peleamos. Y ya tenemos varios años, los invitamos a que acudan, de todos modos, en el Facebook. Hacemos la promoción con Gloria Trujando Cuellar. Bienvenidos. Llegó el momento de presentar a una compañera, su nombre es Daniela Meléndez, y que ella les explique un poquito acerca de su trayectoria y el material que trae. Bueno, pues nada, nada más es este disco que se llama Veneno Decimal. Son décimas de amor, al amor correspondido, a la ausencia de quien se ama, al temor que se derrama y al amor que es aguerrido. Tiene Son Jarocho, tiene música barroca, porque como ustedes sabrán, la música, el Son Jarocho pues es una mezcla de lo español, de lo africano, y hay piezas de música barroca del siglo XVII que son igualitas, que Son Jarocho. O sea, hay una pieza que se llama La Jota, que es igualito que El Pájaro Jú, otro que se llama Los Imposibles, que es igualito que La Llorona, y es música barroca. Otro, no me acuerdo cuál otro es. El caso es que, bueno, lo que hicimos ahí fue entremezclar el Son Jarocho y lo barroco, y las décimas, es lo que acompaña. Ahí hay una secuela y algo de Perú, también, se llama Veneno Encimal, también va a estar de este lado, y ya, para no decir más. Eso es de nuestro trabajo. Muchas gracias, estamos ya iniciando con la parte musical, y esperamos que tengan una noche muy agradable. Nada más que juntemos todas las hojitas de los versos que escribimos, ya empezamos. Ah, bueno, recalco que esta noche se estarán presentando todos los versos, son creados a partir de este taller que tuvimos, así es que, si nos ven por ahí con nuestras hojitas, es que el tiempo fue muy corto, pero con mucho cariño, aquí está para ustedes el trabajo de todas estas soneras, conjunto en este concierto. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a comenzar con el son del Siquisiri, que es con el que se empiezan los fandangos, y yo les decía a ellas que el Siquisiri siempre empieza con un, generalmente con un verso que dice, salgan a bailar mujeres, que la música les llama, que el músico que les toque se les va por la mañana. Y digo yo, y si el músico se va, ya no es un fandango, ya no bailamos, ya no se pudo. Entonces, este, dijimos, este es el primer son del que tenemos que trabajar, por ser el primero que se toquen los fandangos, y porque el primer verso, este, pues, no, no quiere decir que si no hay un jaranero no vamos a tener música para bailar. Podemos bailar, tocar, tocar. Claro que en un fandango, pues, obvio, estamos todos, ¿no? Pero, entonces, va esto que se llama el Siquisiri. Mucho cariño. Buenas noches, señoras, señores y señoritas, señores y señoritas, Buenas noches, señoras, y buenas tardes, señores y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas tardes, señoritas. Aquí están las exquisitas flores que son de la aurora, de todas las pelas quitan, aquí están las cantadoras, aquí están las exquisitas flores que son de la aurora, flores que son de la aurora, y aquí están las exquisitas. Que sí, que sí, que sí, que no, que no, y esto sí que es un placer. Cántanos con alegría, que sí, que no, que no, y esto sí que es un placer. Comienzo por saludar, saludo a los cuatro vientos, saludo a los cuatro vientos, comienzo por saludar. Comienzo por saludar, saludo a los cuatro vientos, saludo a los cuatro vientos, comienzo por saludar. La que comienza a cantar, tiene todo su lamento, comienza por sanar, salúo a los cuatro vientos. La que se espera a cantar, tiene todo su lamento, comienza por sanar, salúo a los cuatro vientos. Hay que seguir, si que no hay llaves, que no me chica, y que si me caiga, que no. La que se espera a cantar, tiene todo su lamento, comienza por sanar, salúo a los cuatro vientos. La que se espera a cantar, tiene todo su lamento, comienza por sanar, salúo a los cuatro vientos. No hay fallo de enfermedad, que amor, que ya no suspira, que amor, que ya no suspira. No hay fallo de enfermedad. No hay fallo de enfermedad, que amor que no suspira, que un amor que no suspira. No hay fallo de enfermedad, que amor que no digo mentiras. No te digo la verdad, aquí está tu medicina, pa' que empiecen a sanar. No me ha pedido mentiras, yo no digo la verdad, que si quieres decir la vida te puedo curar, que sí, pero que no siempre te supo esperar, que sí, que no tengo tu profesión ninguna, que eres tú lo tengo y yo no me canso de desviar nada. No me ha pedido mentiras, yo no te cuido mentiras, yo no tuy2, eso no tengoaltung, yo no me canso de desviar nada. ¡Ajá! 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 Te he visto solo una vez, quieres ser más querido, quieres ser más querido Te he visto solo una vez, te he visto solo una vez, quieres ser más querido, quieres ser más querido Y te he visto solo una vez, sé que realmente no me crees, pero si a ti has oído Me escucharás el ácido del corazón que hay, quieres ser más querido Pero si a ti has oído, escucharás el ácido del corazón que hay, quieres ser más querido Yo quiero subir el cantado, ahora tírame los logros que me pueda hacer Ay, qué chique, chique, no, mi cara se ha frustrado Y yo llorando a mi boca de mi ser, que escuchamos la mañana que ya la hacía ser perdida Ay, qué chique, chique, no, mi cara se ha deprivié Dicen que cambias con el amor, una mujer mejor, una mujer mejor, dicen que cambias con el amor. Cuando encuentras con el hielo, no te brindes mi calor, desde las bajas del cielo las estrellas de ella. Con esos brazos del hielo, no te brindes mi calor, quisieras salvar del cielo las estrellas de ella. Ay, que si me va y te nalas, ya me va la juzgada, estrella de mujeres, dices que me olvidarán, se va de las mujeres. Y al que querer el poder, mi chico podrás olvidar a esta mujer. Yo no deseo aborrecer, es sabido ser paciente, y es sabido ser paciente, yo no deseo aborrecer. Aborrecer, y es sabido ser paciente, es sabido ser paciente, y no deseo aborrecer. Pero tú sigues ausente, y clarito puedo ver, que definitivamente ya perdiste a esta mujer. Pero tú sigues ausente, clarito puedo ver, que definitivamente ya perdiste a esta mujer. Ay, que si, pero que no, que el amor me saco pura. Ay, que si, que si, que no, es una cosa bonita. Ahora sí, mañana no, ninguna te da ya pura. Cuando nací, mañana no, pero te digo que así, que ya no me causas todo. Y escucha, porque no sé más tiempo. Música Música Y la cabeza, con la cabeza, y en tus brazos yo me vi. Y en tu casa ya me vi, y creo que ya está la fecha, y creo que ya está la fecha. Tu amor me ha de su vida, y que sin menos bueno no hay valor en tu vida. Y el dinero hay que yo, y amor que ya no me inspira. Y el mayor es verdad, porque no digo mentira. Tu amor me ha de su vida, y que sin menos bueno no hay valor en tu vida. ¡Gracias! 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 Cuando nos reunimos de la primera mañana, desayunamos y todo muy bonito, empezamos a platicar cada una qué hemos hecho, cómo ha sido nuestra historia en el sol, porque lo que decíamos era que siempre nos vamos en un fandango, nos ayudamos, bailamos tantito, pero cada quien anda, pues ustedes saben cómo es la dinámica de un fandango. Y pocas veces nos detenemos, y pocas veces nos detenemos a escuchar qué ha hecho cada una, y de verdad que todas nos aplaudimos, todo lo que haces, todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, Gloria dijo, les voy a leer unas décimas que hice antes de venir aquí, y parecía que estaba alarrando lo que estaba sucediendo en esa mañana, pero ella lo escribió antes de llegar, por eso le decimos que este evento debió llamarse Brujas en Tlacotalpa. No soneras y besaron. Adelante, Gloria. La palabra nos convoca a reunirnos estos días, saldrán unas melodías como agua de la roca, la inspiración que no es poca de las mujeres hundidas, cantaremos de las vidas en un abrazo poético, urdiendo sueño profético con experiencias vividas. Eso es todo. Se empoderan las mujeres demostrando inteligencia, haciendo la diferencia de varias aconteceres. Hoy la mueren sus valeres con su potencia mental, se inaugura un gran canal con su voz que adivina, aves canoras que trinan en su canto decimal. Me apasiona la alegría de poderles compartir un poquito del vivir como camaradería, parte de mi biografía, dojo y canto con jarana, entramando filigrana, y en tarima zapateo con besos que samoreo, tal como veracruzana. Y ya sin más, preámbulo ni rollo, ahora van a escuchar el butaquito. Adelante, compañeros. A propósito de este butaquito, les quiero compartir estos versos no son creación de nosotras, sino que son versos antiguos, medievales, renacentistas, del cancionero popular hispánico. Porque antes la voz femenina en la copla hispana estaba mucho más presente que en la actualidad, que sea como un poco no perdido, pero desdibujado. Y digamos que una de nuestras preocupaciones es rescatar esa historia matrilineal y conectarnos con esas voces antiguas que de repente van a ver suenan muy contemporáneas y muy nuevas. Entonces son versos antiguos, un poco readaptados y rehechos para adaptarlos a nuestros tiempos. Esperemos que les guste. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantarlo con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantarlo con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí. Y tenemos al final un verso que me va a tocar a mí cantar con mucho gusto, además, de Lourdes Aguirre del Tran, que hizo Ex-Profesor. ¡Gracias por ver el video! 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 Unos besos quiero hacerte, un moreno encantador, para que podés tenerte, junto a mi alrededor, junto a mi alrededor, porque tanto de cañer. Gracias. Bueno, y ahora vamos a invitar a Claudia Mendoza, que también es originaria de estas tierras, a que diga sus décimas también. Bueno, yo les voy a decir unas décimas sobre la danza, porque es lo que me inspira. Hay que bailar un momento tan rico de las escuelas. Y sentiremos lo bellas que son venadas al viento. Sentiremos el aliento de la tierra sujetando a nuestro cuerpo, que cuando danza desde la raíz, hace brotar el maíz de un corazón aflorante. Bueno, estos dos siguientes se los hice a una bailarina muy famosa, que fue un par de aguas para la danza contemporánea. Bajo aflorita la estrella, la hija de Venus nació. Un vientre musical vio sangre en verso a esa doncella. Se convirtió en la bebella que volando fue resuelta, a dibujar la silueta de una danza con sentidos, que hace brotar un latido o ninfa de magia fuerte. Una danza innovadora con piernas y pies desnudos, pasos suaves que sin nudos vuelan libres y se adora. Una libertad aflora sin prejuicios en la acción, las formas hacen fusión, como olas caminantes, dan ritmo a cuerpos arranques de un marco de inspiración. Bueno, ahora vamos a presentarles una controversia que como ustedes saben es una discusión en décima. Entonces, ya la van a escuchar, para que se las explico. Un marisol galloso, una servidora, y Silvia en la jarada. Qué gusto me de encontrarte, hace tiempo no te veo. Yo la vivo en el recreo, por eso quiero contarte. Que a mi vida el estandarte del amor ha regresado, con un hombre muy gozado, muy valiente y muy amable. Es un encanto adorante y su cariño me ha dado. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Yo también me puse lista, Y también en contra de un hombre, espero que no te asombre, que es un gran inversionista, poeta, psicoanalista, sabio y administrador. Es ingeniero y doctor, y pertenece a la CIA, hace libros de poesía. Es ingeniero y doctor. El mío es tan perfecto, carismático, impetuoso, aunque a veces presuntoso, pero es que está en mil proyectos. Creo que tiene un futuro recto, aunque sí que le ha costado, por eso yo le he ayudado, a construir su futuro, para que no le sea duro, mi dinero le he prestado. Mi hombre, mi hombre, hombre sincero, porque me dijo ese día, que cartera no traía, y también le di dinero. Yo muchísimo lo quiero, no hay nada que me impida, es el amor de mi vida, y no lo pienso dejar, todo le voy a entregar, lo que me ordena y me pida, lo que me ordena y me pida. ¿Está bien? Lo único que no me atrada de mi amor es su mamá, quisiera apartarla ya a esa mujer amargada. Me cuenta que es muy malvada mujer, sobreprotectora, lo regaña, como lora le marca para fastidiar. Y él muda el celular, y ahí nada más ve la hora. Nada tiene que esconder mi hombre, porque es honesto, es diferente del resto, todo me puede ofrecer. Siempre lo voy a querer, no nunca moriré, tampoco. Él no conoce el temor. Y nomás por no dejar, le quité su celular para comprobar su amor. Eso solo es precaución, no es otra cosa. ¿Cómo no es celos? No, no, no es lo que haces, solo por no dejar, pues es lo que tú, por no dejar, revisas, a ver ahí. Amiga, dame un momento, que debí hablarle a mi amado, mi hombre luna, plateado, que es todo mi sentimiento, mi duende, amante, mi cuento. Le llamo siempre puntual, como esa actitud, porque ella está en su casita, solo pensarlo, me excita tan guapo, fuerte y formal. Ay, ay. Me está entrando una llamada, me está entrando una llamada, no sé qué vieja será, seguro le llamará, por con que está enlazada, voy a ver qué descarada, se ha atrevido a preguntar, quién es con quién, desde hablar, qué le hace falta, señora, dígame, dígame ahora, porque le pienso colgar. Que tú me vas a colgar, quién habla, a decir la chacha, impertinente muchacha, que se atreve a contestar. Mejor vete a preguntar, si ya puso la marrana, no me busques, que me gane el gusto de ir a buscarte, y a patadas agarrarte, dime quién eres que ganar. Mira, comadre vecina, siento que estás delirando, no sabes qué estás hablando, con la capilla de esquina, qué capillita de esquina, y eres tú, muchas patrón, deja de mentir, por Dios, terminemos el enlace, que yo creo que se me hace, ya conocida tu voz. que la conoces, pues claro, soy yo, Daniela, tu amiga, un pan entero, y no amigas, quien decirla, no reparo. Me confunde tu descaro, no sé lo que está pasando, pero algo, me estás tramando, porque tu ingenio es veloz, pues claro, que es mi alabón, pues claro, que es mi alabón, ya me estás encabronando. Me encuentro muy asombrada, no sé si esto lo planeaste, dime tú dónde encontraste, al cico de la chingada, voy a ver si está emboscada, a comportarte te enseña, porque su actitud se empeña, y mentiras no te asustan, mira, yo sé que te gustan, los hombres que tienen dueña, los hombres que tienen dueña. Ay, no te hagas la inocente, ahora eres madre Teresa, si la locada y traviesa, no te hagas tatuado en la frente, no hagas que el pecho me tienten, pues tienes que hacer memoria, caperucita, en la historia, lo hace protagonista, no me quieras engañar, conozco su trayectoria. Eso está bien, pero tú quieres apantallar, le quieres hacer creer, que tú eres mucha mujer, y no sabes engañar, de fallar, de conspirar, y de ensuciar mi camino, en tu desanchado camino, puedo enlistarte los nombres, que en eso de robar a ofre, tiene un gran latino, tiene un gran latino. Tú y el novel has ganado, y no es en literatura, aprovechas tu figura, y a muchos la has embantado. A ti también te han premiado, y no es por el decimal, porque tu instinto animal, siempre gana en la balanza, por eso es de desconfianza, tu premio internacional. De eso no vamos a hablar, ya acabó la premiación. De eso no vamos a hablar, ya acabó la discusión, ya pasó la premiación, vamos a finalizar. Yo, yo te puedo asegurar, que nunca te traicioné, pero si me equivoqué, y corregir lo que hiciera, te digo que, fue sincera, la amistad que te brindé. No hables en tiempo pasado, lo estoy pensando mejor. No hables en tiempo pasado, lo estoy pensando mejor. Que hablemos del mismo amor, ya no es asunto agravado. Quiero dejar por sentado, y son, te lo digo cierto, tu amistad es un concierto, olvide ese hombre en mundo, que amores hay en el mundo, como arena en el desierto. Como arenita en la playa, hombres los hay, por montón, pero de buen corazón, no tan fácil se les haya. De mentiras, una malla teje, mientras vas confiando. Ahora lo estoy comprobando, mira qué sucio jugó. Todo lo que presumió, yo lo estaba financiando. Veamos a nuestro lado, a un hombre que era un horror, olvidemos el temor, quién nos quita lo bailado, la verdad se ha revelado. Diríamos que la de silla, y ahora que ya no hay silla, que ni piensen regresar, porque no nos encontrán, que en la sección amarilla. Ni sentada en una silla, ni el filosofía oriental, ni el padrón electoral, y tampoco en su enciclopedia, ahora sí se va a chingar. Ahora sí se va a chingar. Nos faltó un buen, ni en el YouTube, ni en el Facebook, pero en la sección. Bueno, ¿qué sigue compañera? Silvia, Silvia Santos, que es una gran compositora, va a cantar un son que está en el disco que les mostró hace rato, que se habla entre mujeres, y bueno, ella que les explique bien, pues, de qué se trata, y cómo surgió ese son. Bueno, este son se llama Sobreviviendo, y es un son muy breve que habla acerca de las personas que tienen que salir de su localidad hacia otro rumbo para encontrar mejores horizontes. Y todo el tiempo están pensando en aquello que han dejado atrás, y esa es su motivación, esa es su motivación a pesar del cansancio y de todo lo que tengan como adversidad en frente. La gente vive luchando sin saber qué es lo que hará, la gente vive luchando sin saber qué es lo que hará, con sus pasos van buscando camino y luego hará, a los pasos van buscando camino y luego hará, no sabes si hay un mañana o aquí se pasará, no sabes que hay un mañana que no hay un deporte, pero viviendo sobrevivir, solo viviendo y así sentir, sobreviviendo, sobrevivir, solo viviendo y así sentir. con suerte que sean los vientos, la palma siempre será, con suerte que sean los vientos, la palma siempre será, me robo por la tristeza, me enderezo por amar, me robo por la tristeza, me enderezo por amar, la raíz es lo que importa para toda humanidad, la raíz es lo que importa para toda humanidad, sobreviviendo, sobreviviendo, solo viviendo y así sentir, sobreviviendo, sobreviviendo, solo viviendo y así sentir. Solo soy sobreviviente de la tierra abandonada, de la tierra abandonada, morirme por los presentes, el día voy sin pausa, el día voy sin pausa, haciendo por los ausentes un trabajo que no acaba, haciendo por los ausentes un trabajo que no acaba, sobreviviendo, sobrevivir, solo viviendo y así sentir, sobreviviendo, sobrevivir, con los silencio y así sentir. Bueno, y ahora viene a este micrófono Caterina Camastra con sus décimas. Bueno, les comentaba ya a mis compañeras que me estaba preocupando porque últimamente solo escribo versos por coraje. a ver estos que les parecen. Eres pólvora, soy mecha, carabina, proyectil, yo candela, tu candil, fuego prendido a la flecha, soy centella abriendo brecha, tu relámpago rotundo, y por qué yo me pregunto, príncipe de las avispas, aunque nos saquemos chispas, no dejamos de andar juntos. si eres bala, soy gatillo, durindada ante machete, soy la lumbre que se mete a prenderte los cerillos, y tu célebre colmillo no me puede someter, hay demonio de mujer, casi escucho que lo piensas, ni te creas, ni te concientas, no me dejé vencer. Si soy tierra, eres volcán, para filo, soy navaja, soy truán, si eres baraja, soy el ojo en tu huracán, soy águila gavilán, tienes nombre, tengo fama, caballero, en fin, soy dama, lo digo y no me sonrojo, guárdame todo ese enojo para dármelo en la cama. A este encuentro invitamos también compañeras improvisadoras, y la idea también era contagiar a otras a que lo hicieran también, y sí, lo logramos, en el rato en que andábamos ahí tocando, se animaron, y cuando dijimos, para la presentación se avientan, no, pero es así el proceso, es poco a poco, entonces, aquí nos vamos a aventar a improvisar, un poco en frío, pero, como ustedes saben, pues pie forzado, ¿no? para no, espérame, espérame, estaba yo allá afuera y me dijeron, va a haber fandango, sí, o sea, pero eso sí es para hombres y mujeres, para hombres también, para hombres también, a ver, aprovechan que hay para ver, salen, y entonces, ahorita eso me ocurrió, el primer pie forzado, si puedo ponerlo yo, que sea para hombres y mujeres, para hombres y mujeres, y si nos acompaña Nache y Silvia, pues todas, todas las caras que hay por ahí, con el jarabe, por todo, ¿verdad? Carolina Marrilla Altamallano, de aquí en Tlacotalpa, la visor de Dios a favor, de aquí en Tlacotalpa, y Daniela Meléndez, de Menechita. ¡Qué mal! Con mi rima impresionante, aquí yo quiero empezar, aquí voy a improvisar, con el taller elegante, mi rima como diamante, se llena con sus placeres, y al verlos tiene poderes, y rimas que son al cien, el pantalón es también, para hombres y mujeres, el pantalón es también, para hombres y mujeres, el sol sale en la mañana, el sol sale en la mañana, y a todos, a todos toca la puerta, es una esperanza abierta, igual que el sol con jarabe, la música nos hermana, porque se reúnen saberes, porque no existen placeres, que sean de exclusividad, y el amor es sin edad, para hombres y mujeres. La música hoy va a nacer, y el cielo a mí hoy me exporta, al pantalón no le importa, si tú eres hombre o mujer, aquí verás florecer, aquí verás florecer, lo beso como alfileres, y es que si tú lo prefieres, no te haré un beso inspirado, porque él no fue creado, para hombres y mujeres. ¿Cuánto qué es lo que ustedes quieran que sugerir? Bueno, para los que no saben, de la décima mucho, el pie posado en el último verso, en este caso yo dije, para hombres y mujeres, pero usted no puede sugerir otro, si no importa si es tan largo, lo aportamos ahorita. Que viva Tlacotalpa. Y que viva Tlacotalpa, ¿no? Es que Tlacotalpa tiene poca... Y que Tlacotalpa viva. Y que Tlacotalpa viva. Y que Tlacotalpa viva. Y que Tlacotalpa viva. Yo soy mujer campirana. Yo soy mujer campirana. Estudiada de poesía. Que la trae en este día, al lado de la janana. Yo le beso a la mañana. Viendo como el sol arriba. Ahí mil versos se archivan. Con lenguaje que... Que sea fecha. Denle un aplauso a mi tierra. Y que Tlacotalpa viva. ¡Aplausos! 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 Mi vida ha quedado aquí Mi vida ha quedado aquí Y espero que sobrevivan Y que la cultura siga Con los versos que se aferran Bienvenidos a mi tierra Y que es la Cota Alpan Viva Bienvenidos a mi tierra Y que es la Cota Alpan Viva Que la alegría se comparta Que la alegría se comparta Con todo ese placer Porque hoy canta la mujer Junto a Plaza Doña Marta Voy a escribir una carta Y el que quiera que se inscriba Para que el cielo reciba De toda esta reunión Que nunca se muere el sol Y que la Cota Alpan Viva Otro, otro pie forzado Más forzado Y si mi mente es veloz Irá dejando una estela Yo soy Meléndez Daniela Me gusta cantar el sol Porque ahí está la pasión Porque ahí está la pasión Que en el cielo Que en el cielo Ha bajado También disfruto El tablado Con el ritmo del tacón Ocho de cada cumplida Doña Elena tiene ya Y por las calles Ya va Con su va y ven por la vida Siempre la veo bien vestida Regalando al corazón La mujer de inspiración Su navegén no contamina Y todavía camina Con el ritmo del tacón Con el ritmo del tacón Al compás de la jarana Y de los viejos forzados Mis besos habían quedado Fue entre más engalada Esta noche que es un pan Yo canto de corazón Yo canto 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 En esta improvisación Que al lado Que al lado De la tienda Marín Sol con Su escuela Y al ritmo del tacón Y al ritmo del tacón Hacer un pico de la limón Entre las tres Bueno Vamos a hacer otro ejercicio Que se llama A la limón Ella dice dos líneas De la décima Yo digo dos Ella otras dos Y así hasta que la terminemos A ver que sale Vamos a finalizar Esta sesión Repentista Se me piden las artistas Ya vamos a terminar Hoy se acabó este cantar Y con las rimas de Aurora Veremos cómo decora El ambiente de placeres Se define la mujer En que viva la pensadora Cuando planeamos este encuentro Olido Marisol Bueno La idea es crear versos nuevos Para los sones que se puedan Y si da tiempo Hacemos un son nuevo Pues resultó que lo primero Que hicimos fue el son nuevo Y después lo demás Y eso sí que fue así Como un regalo hermosísimo Porque llegando a este Silvia nos organizó A ver Tengo esta idea Y todas Así quedó Entonces nos vamos a despedir Con este son nuevo Que ¿Cómo se llama compañera? Y tu corazón ¿Qué dice? Se me estremece la vida Cuando recuerdo Tu adiós Mi alma partida en dos Está sangrando la herida Quedó con tu despedida Mi corazón sin crisol Ya no alumbra Tornasol El cielo que extraño Y quise Y tu corazón ¿Qué dice? Cuando ves salir el sol Y tu corazón ¿Qué dice? Cuando ves salir el sol ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y a este reno descubriendo lo que hicieron En esta historia, en esta tierra, en esta tierra Y a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida Y a mi vida, a mi vida, a mi vida Y tu corazón que dice cuando desvaliré el sol Y tu corazón que dice cuando desvaliré el sol Y que te desvieres, cuando yo ya no recorré Y el sol de los sabores, aunque me hagan amanecer Mi sentir y mi emoción, tan simple y tan sano Y me late el corazón, como a todos hermanos Es un verbo en especial, que cuando llores, no me da Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Dios, una noche muy oscura se cerró dentro de mí, yo no sé lo que sentí, se me borró tu figura, se ha acabado la hermosura dentro de aquel caracol, ya perdí todo el control, pues no tuve lo que quise, y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? Y tu corazón que dice, ¿cuándo de salir el sol? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De acá empezamos Hola, buenas noches, yo soy Diana Aremis Oval Cruz De Córdoba Buenas noches, yo soy Diana Aremis Oval Cruz, también de Córdoba Yo soy Marisol, ya algunos me conocen o hasta me aborrecen, yo soy Marisol Ascrayoso de padre y digo, Gamboa de madre Muchas gracias, de verdad, por apoyar nuestras locuras Ahorita hacemos una parte de agradecimiento, porque aparte de toda ella, hay mucho más gente involucrada Caterina Camastra, soy italiana, ya desde hace unos años soy mexicana también, y rocha un poquito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Silvia Ramos, ciudadana del mundo ¡Muchas gracias! Lina Jaira de Ucran, de familia, Tocotalpeña, nacida en Puebla Eso es Berta Carolina Hermida Altamirano, Tocotalpeña Eso es Nace en Indú, Ramos Zarate, soy poblano, pero vivo ahí de donde vengo Silvia Claudia Mendoza Aguirre, también de familia de Tocotalpeña, nacida en Puebla Soy Andrea Ortega, y yo también soy de las poblanas ciudadanas del mundo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!